Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Estamos acá en el estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, en el marco de la previa del partido entre Atlético Nacional y Unión Magdalena. Hoy vamos a tener una velada poética, futbolística y musical. Voy a leerles un poema que el escritor Carlos Serna dedicó al Club Atlético Nacional. Y dice así, una nota verdosa para un disco también verde. Verde es lo que tiene sabia, energía, vigor y nacional la tiene. Nacional es Antioquia, es Colombia, es en fútbol el equipo carismático que despierta y llama la atención de chicos y grandes por igual. No hay edades predilectas para gozar con sus éxitos, para disfrutar sus triunfos, para deleitarse con su juego exquisito y sutilo, vibrante y apasionante cuando lo requieren las circunstancias. La masa humana se desdobla cuando en el césped está la Academia Verde desplegando su repertorio futbolístico en procura de una victoria que deje plena satisfacción entre sus numerosísimos prosélitos. Todo lo que decimos acá está pintado de verde. Es verdín, verdoso, verdón, verdino y glauco. Como si la sangre bullera o hirviera de ese color. Una fiebre que solo baja su temperatura con los triunfos del equipo que son la inyección de alivio para los parciales más fanáticos y recalcitrantes. Nacional es una obsesión. Nacional es como un turbión en la cancha cuando despliega toda su sapiencia futbolera. Cada sílaba de las tres que tiene Nacional se pronuncia con inocultable emoción. Este disco llena un vacío. Lo requería Nacional, este disco. Lo peguían sus hinchas que vibran tanto como los de Flamengo y Fluminense. De Río y Janeiro, como los de Real Madrid y Barcelona en Madrid. Como los de River y Boca en Buenos Aires. Los de Nacional y Peñarol, en Montevideo. Los de Milán y Juventus, en la Italia Grande del mundo futbolístico. Cuatro estrellas adornan honrosamente el currículum vitae, historial, del Atlético Nacional. Son los laureles. 1984, 1954, de Saúl y Paternoster. 1973, Popovich, Víctor, aquí dice Víctor López Fretes, pero es César López Fretes. 1976, sube el día. Y 1981, también sube el día. Además, enmarcados aquellos títulos por la conquista de la Copa Libertadores de América, mayo 31, 1989. Y el subtítulo mundial de clubes en Tokio, diciembre de 1989. Y algún, algo apoteósico está por llegar. Los orígenes de Nacional, se remontan al 19 de marzo de 1936, cuando fue sembrada la semilla con el equipo Unión. Terminó en septiembre de 1942, con el Unión Indulana. maduró en 1947, con el nacimiento de Atlético Municipal. Y fructificó en septiembre 15 de 1950, con el nacimiento de Atlético Nacional. de mayo 3 de 1958, a enero de 1960, funcionó el Independiente Nacional. Sin embargo, al comenzar, el 60 sigue el Atlético Nacional, hasta nuestros días y hasta siempre. Y el verde, ahí. Las hojas de los árboles son más verdes cuando triunfa Nacional. El cielo no es azul, sino verde. Metáforas que surgen unas tras otras, alrededor de los verdes que juegan siempre con la mejor esperanza de victoria. Y por antonomasia, la esperanza es verde. Tanta verdelatría, asusta pero no incomoda. Nacional, enverboriza multitudes, aquí, allá y más allá. Roberto Pineda Rendón, un hincha irreductible e irrefrenable del Nacional. Junto con el también fanático, y borinense Luis Fernando Jiménez Vázquez. Consiguieron la idea, y le propusieron al notable músico Álvaro Velázquez. Con trayectoria exitosísima, como la de Nacional, para que, en el ritmo de moda, el ritmo punta, compusiera la fiesta verde. La misma que interpreta la banda verde, para entregarla a las manos verdes, de tantísimos verdes como hay en todos los rincones de la patria. Y cuando alguien siente pena, ya no se ponen coloradas sus mejillas, sino verdes. No nos exageremos, pero seamos francos, al reconocer la fiebre verde, tampoco es amarilla, que invade a los amantes de Nacional. Una mención final, para los exquisitos que han pasado por Nacional, desde sus orígenes, como José María José Más Aldarriaga, y Humberto Turrón Álvarez, hasta Oscar Coco Rossi, argentino, César Cueto, peruano, y el actual Alexis García, que quinteto, al cual se le agregan nombres de auténticas estrellas, como Jorge Hugo Fernández, entre tantísimos otros, que dieron lustre a la institución verdolaga. Y quienes pueden sentirse ufanos, con tantas victorias de Nacional, y las que vendrán, que viva la verdelatría. Carlos C. Cerna, ese diciembre de 1991. Acá vemos una reflexión poética muy interesante, por algunas imprecisiones, porque el nombre de Independiente Nacional, realmente, nunca existía manera oficial, o algo totalmente extraoficial, y eso de pronto no lo aclara, porque aquí no acabó, es un texto muy apasionado, porque la idea es también reflexionar sobre este texto, y acá hay una serie de panelistas, que también quieren opinar. Amigo, ¿cómo estás? Hola, buena noche ya. Bien, amigo. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, esperando ya el inicio de Juego Contrao, y yo más talento. Excelente. ¿Qué opinas de este texto de Carlos C. Cerna, Fuerza de las Internaciones de Independientes, como el Independiente Nacional? Sí, pues, no solamente el Independiente Nacional, que un nombre extraoficial, un nombre, que más se dio a conocer ante la prensa, pero que, sin embargo, en la ficha, en la Dima de Bogotá, aparecía como Atlético Nacional, tanto en el 58, como en el 59, como en el 1960. Y eso se puede demostrar, porque los elementos que en ese entonces, habían estado en el Beijing de 1957, algunos de ellos no participaron del proyecto Atlético Nacional, una fichera formada por Humberto Cruz Álvarez, Hernán Escobar Echeverry, ambos jugadores, y Ricardo Hernán Terriz, estratega del sur. Por ejemplo, el caso de Leónel Montoya, que inclusive estuvo en Ecuador, y René Segui, que tampoco fue parte, al igual que los directivos, los hermanos Arriola del Banco. Hombre, yo quería discutir con vos algo, que también he hablado con Néstor, de la pistaca de Alberto Lagas, y es el tema, que uno encuentra, en la revista de la época, de los 60, de los 70, que no le decían nacional, sino el nacional, como por resumir, el Atlético Nacional. Y ya, la prensa, los estadígrafos, ya le dicen, Atlético Nacional, o cuando le dicen sin Atlético, le dicen solamente Nacional, no le dicen el Nacional. de la ciudad de México. Exacto, ¿qué pensabas como estadígrafo, de esa cuestión? No, con todo, cada uno, todos tenemos derecho a un nombre, y un apellido. y uno está en ese deber moral, de llamarlas todas como son, con el nombre, y con el apellido. Nosotros somos Atlético Nacional, no es el Nacional, para no hacer amigüedad, con el equipo, el Nacional de aquí, o Nacional de Asunción, o Nacional de Montevideo, o Atlético Nacional de Panamá, o el Alalí, que en español es el Nacional. Sí, hombre, yo también pienso lo mismo, y yo noto que Carlos Serna, es de esa vieja escuela, de cuando le decían, hacia el equipo, y uno entiende que es un texto, de diciembre, de 1991, cuando le decían, que no habíamos ganado esa estrella, ese año. Sí, para entender esto, pero, la historia, pues, uno la sigue investigando, lo que hice en el 91, sí es una base, pero uno no se puede quedar, en la del 91, tiene que seguir estudiñando, seguir buscando, yo, yo por ejemplo, yo tenía casi ingresado, de la universidad, que es, por lo tanto, en época de estudiante, tenía la oportunidad, de estar, investigando, en la biblioteca, tanto en la platada, como en el cuarto piso, revisando, periódicos, del colombiano, del mundo, y también, otros diarios, investigaciones en el espectador, del país, en el tiempo, y uno ha encontrado, ciertas imprecisiones, que uno hace, en su momento, se las ha corregido, no solamente, a los, pues a los antiguos, a los más veteranos, yo tengo 33 años, ya le he ayudado, a hacer profesiones, a la pequeña o la media, y también, en, instruir a los más jóvenes, sobre, la historia del equipo, gracimosamente, acá en la, acá en Colombia, no tenemos cultura literaria, si acaso, cuántos libros leemos, por ahí, una, un libro al año, nuestro lees, o, tenemos la palabra, la palabra, con nosotros en la cabeza, no leemos, no leemos, si acaso, un libro por año, ya. Hombre, interesante lo que decís, porque, cuando uno escribe un libro, sobre fútbol, la gente cree, que es que el fútbol, no es para filosofar, como si no se hiciera, la ciencia del fútbol, como si no existieran tantos libros, de historia del fútbol, y hay otro tema, que también, lo veo más como, un error de edificación, que acá dicen, Víctor, López y Létez, de Meneza, de César López Flete, de César López Flete, sí, porque el tenis, el paraguayo, que, subo, en el año, o, ese es todo, se cumplió, y llegó, en el segundo, semestre, y llegó, de, haber descabezado, la punta, directiva, Luis Botero Moreno, que está de César López, de César López, de Láinico Goiz, y el señor del paraguayo, cual, había dado, oportunidad, a, a ese, la amante equipo, ganado por, Raúl Navarro, Francisco Maturana, que le había, quitado, la titulara, Oscar Calix, gran defensor, de, exalores, de Dalmato, y, el partido, la chucha Fernández, y, ganar un, eh, campeonato, haberse disputado, un triángulo, nacional, y, la verdad, la vuelta, un, la ciudad, la ciudad de Cali, contra, el deportivo Cali, el 16 de diciembre, con, aunque, 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 Cargaz, hombre, y, también, hay un tema, que, creo, que, reflexionemos, a partir del texto, y, es, esa discusión, que, hay, de, cuándo, realmente, se funda nacional, porque, acá, dice, Carlos, Serna, que, nacional, tiene su semilla, en 1936, con unión, luego, en el 42, con un un indulano, luego, llega, el Atlético Municipal, que, a partir de ahí, es que, nacional, cuenta su historia, no como otros equipos, como el Medellín, que la cuentan desde antes, desde la época amateur, y, a nacional, no le gusta meter, esa época amateur, el voto, no está ahí, grabo, el fútbol, investigador del Atlético Nacional, para vos, cuáles son las veces correctas, de la Fundación del Verde Paisa, es, es, desde el año, 1995, en el cual se oficializa, a partir del libro, de los 50 años, de Atlético Nacional, San Pablo, en 1997, la fecha del club, el 30 de abril, de 1947, de hecho, es, un toco, independiente, Santa Fe, en el cual, fue fundado, el 28 de febrero, de 1941, y los dos, los dos equipos, de los 14 equipos, tradicionales, de la Di Mayor, se les puede comprobar, la fecha de fundación, mediante, el 28 de febrero, es una mentira, vos, vos, vos has notado, una mentira, junto a la que se sale nacional, pero que es un tema interesante, para el estar del grupo, el colombiano, lo que pasa es que, bueno, entre colegas, o, uno, uno, que se han tomado, en contacto con colegas, a nivel nacional, lo que hemos manejado, es un estado, un estado escudo, si ellos dicen, de 1912, dejarlo así, si el deporte independiente, el deporte independiente, dice 1913, dejarlo así, dejarlos en la creencia popular, uno, a veces, uno no puede luchar, contra la masa, aunque uno sabe, que el deportivo Cali, desapareció, de la escena, del fútbol, aficionado, profesional, y apareció, mediante, contra la social, lo, más recomendable, desde, mi persona, y desde mis colegas, es hacer una, dejar una condición, de estar aquí, interesante, esa percepción, discutió mucho, esto con un curso, que tenemos de historia nacional, y hombre, que bacano, que hayas, sido panelista hoy, improvisado, pero fluyó, y a partir del texto, es que fluye, y hay otra cosa, hombre, que también quiero que hablemos, a partir de ese texto, porque, le estamos sacando sangre, pero sangre verde, si, vos que piensas, de los referentes, que es, al final del texto, o sea, es un ejemplo, habla de la chanza Fernández, Coco Rossi, vos pensas, que estos, estos manes, si merecen, estar acá, o vos, y subidas a otro diferente, bueno, se llume, en el año, en el año 91, que es el año, de cual sale, el año, en el tema, lo de la chanza Fernández, totalmente válido, lastimosamente, él no se quedó, más tiempo nacional, por influencia, de la, de su esposa, de la chanza Fernández, estaría jugando, la, la copa libertadores, del 74, en la que, en la que, nacionalidad, disputó, con, millonarios, con Valencia, y portuguesa, y a lo mejor, hubiese, pasado, a la, la segunda, la segunda fase, que era, una semifinal, en la que, eran dos grupos, de preceptivos, porque Hugo Fernández, tenía, esa capacidad, un olfato, de gol, que era, atípico, en, en alguien, que, jugaba, de volante 10, cuando, los protagonistas, eran, el centro delantero, y los dos punteros, lo que decimos, ahora, los extremos, totalmente válido, Oscar, el poco rosa, uno de los referentes, del año, 1965, desde el año, en el Atlético Nacional, salió, el segundo, tras, un cabeza a cabeza, con, con Deportivo Cali, un casa a casa, que duró 30 fechas, y que, lastimosamente, perdió, eh, la opción, de llegar campeón, ganándole, el 31 de diciembre, de ese año, en el Pascual Guerrero, con el autobús, de cuantar los gestiones, a casa, no ser nada, habla de un quinteto, y él los distingue, por su habilidad, igualmente, como volantes creativos, o como jugadores, muy técnicos, pues bueno, ya hablamos, de todos de ellos, pero, esta me menciona, Alexis García, menciona, Arturrón Álvarez, y menciona también, a José María José Ma, que es vos, que referencia, donde encontró, su investigación, de José María José Ma. José María Saldarria, la verdad, no lo tengo referencia, como juzgado, pero, en algún momento, tuvo que haber sido, algún, algún cliente, que, habría dado, la idea, que, que surgiera, a todo tipo municipal, Humberto Turrón Álvarez, 275 partidos, con el equipo, 99 goles, partiendo, bueno, es el tercer goleador, histórico del club, Estado Santa, tiene la misma cantidad, de goles, del Turrón, pero, pero, tiene más partidos, Santa, del Turrón, 382, pues, Humberto, el Turrón, tenía un, un temperamento, eh, jodido, algo artípico, para, para un jugador, que, que, estaba, en los cursos, de ataque, o, el jugó, en los cinco puestos, los cinco puestos, de ataque, porque, en los primeros años, el equipo colombiano, se podía, los más cinco delanteros, y, era, era muy bueno, en los cinco, y, lastimosamente, el Turrón se perdió, se perdió, de, de, muchas, de partidos, con la selección colombiana, unos partidos, con, con nacional, con su carácter fuerte, pero, en medio de ese carácter fuerte, él tenía un, gran sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia, se lo transmitía, al resto de sus, de sus compañeros, desde los dieciocho años, está, con el equipo nacional, desde el primer partido, oficial, contra la universidad nacional, en el pueblo, San Fernando, del campo, hombre, y, ¿sabes por qué, pareciera que, él habla del jugador, porque él dice, exquisitos, entonces menciona, a César Cueto, a Alexis García, al Turrón Álvarez, al Coco Rossi, a la cancha Fernández, y a Josema, entonces, ¿cómo un directivo, puede ser exquisito, antes de ver, una ambigüedad en el texto? Sí, eso no puede interpretarse, la mano, porque, en mi base de datos, nuestra, ese no, pudo haber sido un directivo, de alguna, cierta relevancia, sea, dentro de los primeros años, del Atlético Municipal, del Banco Nacional, o de, de, de Unión, de Unión, o Unión de Olana, que, como yo digo, no comparto esa historia, solamente, se tiene como referencia, pero no se comparte, el origen. Excelente. Y, de igual manera, cuando se menciona, se menciona juego, tenía el dorsal 8, pero jugaba como un 10, y, él fue, el capitán, el, el jugador al que le dieron el trofeo, a, de, de campeón del 81. Tenía esa característica, ese, ese atletico, nacido del 81, el llamado, que ya no sube el 10, que, ningún jugador, eh, esa plantilla, superaba los 30 años. Y, si, después de, estos tracones, que eran más de seranos, tenía 29 años, y, los 130 días, al momento, de, que no sube el trofeo, el 20, diciembre del 81. A ver, Danilo, muchas gracias, hombres, por aceptar esta invitación, improvisada, de la Universidad Nómada, que es un proyecto de educación popular, entretenemos un espacio, de historia, de acércico nacional, también tenemos espacios, de literatura, de inglés, de otras maneras, de conocimiento de historia, de política, y fue muy bacano, que se dio, pues, no estaba planeado, pero fluyó, y, yo quiero que les un mensaje final a la gente, que nos va a ver de la Universidad Nómada, de nosotros, que es en YouTube, y en Facebook. Bueno, un saludo para los, que están desde la Universidad Nómada, el lugar que les dio esto, cualquier, cualquier duda que ustedes, se tengan en la casa, cualquier cosa, pregúnten, si, pregúntenle, pregúntense a ustedes mismos, o pregúntenle a algún, algún maestro, o, o si tienen a sus padres, pregúnten, pero no se queden con las pibas, en la CC Preguntas, es que, abre un, 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 un número de posibilidades, o, no se pueden quedar con lo que, con lo que les enseño. Hombre, muchas gracias por compartir tus conocimientos, unos conocimientos muy bien fundados, unos excelentes argumentos, y gracias a toda la gente que nos está viendo, y que, ven usualmente nuestro proyecto, porque acá buscamos, una educación, más democrática, en lo político, más incluyente, en lo social, más equitativa, en lo económico, y más sostenible, en lo ambiental, les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder de este proyecto de educación, nos vemos en la próxima, un abrazo Bertolaca, un abrazo para toda la familia nómada, y hasta pronto. Néstor Real, Néstor de Cita Coríntica, no es al final, pero la Universidad Nómada, eso, chao, nos vemos, gracias.